Muy buenos días, soy Lorena María Peñé, bienvenidos a Música y Ceguera en 80 millones y ya tengo a Raulito ahí atrás, porque hace tiempo que quiero compartir con ustedes uno de los libros en los que he estado trabajando durante los últimos años, que tengo aquí en mis manos, que es Musicografía Bralle a primera vista, entre comillas claro, guía rápida de lectura y transcripción para intérpretes y profesores. Esta edición en tinta la publicamos el año pasado como parte de mi doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en España y el prólogo es del mismísimo Raúl Taiz y justamente el otro día, si se acuerdan, en la entrevista con él mencionó que el concepto de píldoras de musicografía podía ser una buena idea para compartir la musicografía Bralle en pequeñas dosis, así que me voy a ir con Raulito hoy, para pedirle su participación en el teclado y comenzaremos con el postre. ¿Cómo ves Raulito? Muy buenos días. Hola Lore, estoy un poquito nervioso pero ya estamos casi listos. Pues vamos a escucharte Raulito, listo, a ver. Sí, sí, sí. Y es que me encanta aprender porque es muy útil todo lo que dijiste acerca de la... ¿cómo dices que se llama? Musicografía Bralle. Musicografía Bralle. Vaya, ¿y entonces con qué nos vas a deleitar esta mañana, maestro? Uf, pues hoy traigo una pieza del gran Joan Sebastián Bach, sí, 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 del cuaderno para Ana Magdalena Bach. Sí, así se llama el libro, ¿verdad? Muy bien, perfecto. A ver, ¿listo? Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, Raulito! Te salió bastante, bastante bien. Y se preguntarán en casita, ¿cómo montamos esta pieza? ¿Les contamos? ¡Oh, por supuesto que sí! Pues, primero les voy a contar que Lorena me grabó en su clavecín las manos separadas para que me aprendiera la melodía de cada una de las manos. Y luego lo tocó todo junto para que yo entendiera muy bien cómo se juntaban las voces. Si quieres, ¿vamos un videíto para que conozcan el clavecín también? Sí, vamos a verlo. ¿Qué suena? No, 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 no. ¿Y así practicaste y practicaste? Practiqué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta que me pudo salir. ¡Sí! ¡Muy bien! Oye, y hoy justamente te traje una partitura en musicografía braille con los primeros compases para que vayas aprendiendo también esta forma. A ver, aquí la tienes para que la vayas tocando. A ver, a ver... Y lo primero que aparece en una partitura en braille es el título. ¿Qué es lo que dice? ¿El título? ¿El título? Sí. ¡Guau! A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ya sé qué dice. Dice... Dice... Menue... J.S. Bach. Ay, pero hay aquí algo que no entiendo todavía. ¿Qué dice? Muy bien. Pues es el F sostenido de la armadura, los puntos 1, 4 y 6. Y el compás, que es el signo de número, más un 3 y un 4 en puntos 2, 5 y 6, para indicar que estamos en tres cuartos. Por eso el 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Ah, sí, sí, sí! Y luego ya comienza la partitura. ¡Guau! Oye, Lore, yo me acuerdo que tú me explicaste que la mano derecha va en el renglón de arriba y la mano izquierda en el de abajo. Exactamente. Y aquí tenemos justamente la página 27 del libro, en el que nos indica que los puntos 4 y 6 más 3, 4 y 5 indican la mano derecha y los puntos 4 y 5 y 6 más 3, 4 y 5 indican la mano izquierda. Así que ya sabes, Raulito, a seguir estudiando para que te salga más suelto y un poco más ligero de tempo. Y recuerdo que te imaginas que estás bailando el minueto como si estuvieras en el siglo XVII. ¿Quieres probar la mano derecha, por ejemplo? Sí, 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 sí. A ver, mano derecha. Re, sol, la, si, do, re, sol, sol. Ay, ay, ¿cómo era? Oye, pero vas muy bien, vas muy bien, muy bien, muy bien, Raulito. Y quieres intentar a ver si te sale todo junto, más ligero, ya que estás en personaje del siglo XVII. Sí, 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 déjame intentarlo otra vez. ¿Listos para el concierto, ahora sí? Sí, listos todos. ¿Dobla de tambor? Sí, ay, qué nervios. ¿Están listos para escuchar a Raulito? ¡Gracias! 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 Música Porque así como Raulito, recuerden que no estudiamos y practicamos para que nos salga bien, sino para que no pueda salirnos mal, ¿verdad? Sí, y también para que suene con despreocupada facilidad. Sí, como diría la famosísima clavecinista, Wanda Laudowska. Ay, ¿cómo se apelló? Wanda Laudowska, muy bien, claro que sí. Sí, 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 ella misma. Oye, Lore, yo quiero que sigamos leyendo tu libro, ¿sí? Sí, por favor, porque me encanta aprender. Ahora ya quiero aprender musicografía, braille, para poderlo practicar entre todos. Sí, ¿y dónde lo pueden encontrar? Pues lo pueden encontrar en Amazon, solo ponen musicografía, braille a primera vista y ya está, ahí les aparece. ¡Guau! Pues comprenlo, compren, 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 compren. Y aquí seguiremos compartiendo conocimiento y tú, Raulito, contándonos tips de cómo te gusta estudiar, así como nos mostraste con la mano derecha y tal. Sí, porque yo quiero seguir aprendiendo muchísimas melodías y tocar y bailar. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana a disfrutar y aprender con música y ceguera en 80 millones. Sí. Y déjenme contarles...